Este es el momento de comprar con inteligencia. Ginny Lima Limón le da y le dará siempre un litro y cuarto al precio de un litro. En cada botella un cuarto litro más de sabor y frescura. Ginny Lima Limón, un litro y cuarto al precio de un litro. Y toma lo que a usted le gusta. Ginny Lima Limón.